buenos días miércoles 25 de enero de 2023 el presidente de argentina alberto fernández abrió la séptima cumbre de jefas y jefes de estado de la comunidad de estados latinoamericanos caribeño celac en buenos aires argentina en su discurso hizo referencia que llegó el momento de hacer que américa latina y el caribe sean una sola nación región que defienda los mismos intereses vivimos en el continente más desigual del mundo y le damos que una vez por todas encarar un proceso que nos lleva hacia la igualdad y hacia la justicia social en nuestras naciones y para eso tenemos que trabajar unidos porque es mucho más fácil lograr esos resultados trabajando juntos en un mundo donde la globalización existe que seguir haciéndolos separados ayer 24 de enero varias familias y población en general se trasladaron a diferentes plazas y calles para comprar sus deseos en miniatura esperando que sean en realidad en la feria de la la cita 2023 y yo todos los años tengo esta tradición y antes la compraba para mí pero ahora la llevo para mis hijos porque ellos ya son mayores no pueden venir con el trabajo sin embargo estoy llevando material de construcción para el terreno de mi hijita un auto que quiere mi hijo ya una casa ellos ya han crecido y para mí ahora que no trate la comida eso no más ya volvemos a hablar de la celac el presidente de bolivia luís arce catacora en la séptima cumbre de jefas y jefes de estado de la celac se refirió a la crisis política y social que está atravesando pero como todos los estados de la celac el estado internacional de bolivia es respetuoso del derecho internacional y de la no injerencia en los asuntos internos de los estados pero no podemos simplemente obviar una situación como la grave crisis política y social que vive el pueblo hermano del perú con la república del perú somos hermanos de sangre estamos consternados porque decenas de peruanos han fallecido y centenares resultaron heridos en medio de movilizaciones sociales nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia choferes asalariados del transporte pesado piden al gobierno nacional gestionar ante la cruz roja internacional un paso humanitario con perú 800 transportistas estarían retenidos en ese país sin alimentos pueda ayudar a que estos transportistas que están dentro del territorio peruano puedan retornar hacia nuestro país ya que es el 4 de enero están ahí ellos están sufriendo en este momento de alimentos no tienen agua muchos están enfermos y sus familias actualmente están muy preocupados muy decepcionados no poder hacer algo para que ellos puedan detonar a sus familias a sus hogares estamos hablando de 800 personas trágico accidente bus en barranca en la carretera oruro la paz y deja varios fallecidos y heridos el conductor de vehículo continúa desaparecido tenemos una relación ya una lista de heridos sin embargo lo que estamos haciendo es también buscar al conductor que no ha sido habido en ese lugar presumiblemente tal vez haya sido trasladado hasta algún nosocomio o posiblemente haya dejado o abandonado está este este hecho de tránsito el ministro de educación es dar party informó que la socialización de la nueva malla curricular 2023 continúa y que ésta se mantendrá incluso después de iniciar las clases en ningún momento lo hemos trabajado de manera unilateral han estado presentes más de 57 instituciones y creo que entre 57 instituciones se podía haber observado se podía haber sugerido en los eventos que se ha tenido a nivel a nivel interno entre institución y ministerio en encuentros departamentales y en el encuentro nacional seguimos y vamos a seguir con el tema de la actualización curricular estamos trabajando esta semana la paz y cochabamba santa cruz y creo que es importante más que todo hacer referencia a esa predisposición que tienen los colegas maestros y maestros ayer se registraban 10 fallecidos a causa del dengue en santa cruz es por eso que el sedes de santa cruz reporta el ascenso de casos de dengue sus complicaciones actualmente 21 municipios se encuentran afectados donde se han registrado 10 fallecidos mientras que la alcaldía de santa cruz está trabajando en la destrucción de criaderos de mosquitos y fumigación de las calles en los diferentes distritos de la urbe cruceña lo que nos muestra esta curva epidemiológica es que estamos en una situación de ascenso en una situación de alerta roja dictada por el sedes y gobernación para poder establecer otras estrategias de contención rápida de la enfermedad producto que debido a esta enfermedad tenemos 21 municipios afectados en el departamento 1 2